Muy buenas, ¿cómo estamos? Venga, hoy hemos cambiado de redecorado, nos hemos dado una vuelta, nos hemos ido a otro lado de la tienda y estamos aquí porque vamos a ver qué tal tiene de acogida este tipo de vídeos. Y es que el gran Luis y yo hemos pensado que es momento de comenzar a enseñaros un poco los acuarios, explicaros un poco el mecanismo, el equipamiento, la fertilización, qué llevan. Y bueno, vamos a empezar con estos dos nanoacuarios, gambarios, low, como lo quieras llamar. Vamos a explicaros cosas y vamos a ver qué acogida tienen. Si les das al like, si comentas, si tiene repercusión en el vídeo, pues ya pasaremos a comentar acuario por acuario. Pero necesito saber si esto os va a molar, necesito saber si esto va a tener repercusión para proyectar lo siguiente. Así que te he dado deberes, ya sabes lo que tienes que hacer y yo pues te espero para este vídeo. ¡Vamos! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bien, sí, no, espero que sí. Venga, aquí estamos. Como os he comentado, vamos a explicaros un poquito de qué va el rollo con estos acuarios pequeñitos y pues en definitiva lo que les hacemos para su mantenimiento. Estos acuarios son ideales para gente que quiere empezar, para personas que tienen muchas responsabilidades y no tienen tiempo, para gente que no quiere emplear muchas horas manteniendo el acuario, que lo quiere como algo pues que le decore la casa sin más pretensión. Entonces, pues bueno, esto pues es un poquito para ese tipo de perfil ya que no demanda muchos cuidados. Recuerda que el tema de acuariofilia, aquascaping y acuarios en general se puede acelerar, desacelerar, se puede adaptar a las características, a la personalidad, al tiempo, a todo por parte del cliente. De acuerdo, siempre yo lo que hago aquí en tienda es valorar al usuario final, valorar qué tiempo va a dedicarle el cliente al acuario, qué niveles tiene. Y a partir de ahí, bajo un primer examen control radiografía, pues yo ya voy y le asesoro lo que le toca, lo que no le toca o para dónde tirar. Venga, vamos a explicar este acuario, pues este acuario es un 36 por 22 por 27 de alto, de acuerdo. Es un 36P, más o menos, para los más entendidos, 36 centímetros de largo, con cristal óptico y silicona transparente solo en la unión. Prácticamente es inapreciable, como casi todos los acuarios que tenemos aquí en Gallery. Este concretamente es un Strieveways y, bueno, pues tienes también los aquascaping de Blau, tienes los de Hada también, que son de un perfil muy similar, los aquapet óptico también, de acuerdo. Solo llevan la junta de silicona en la unión del cristal y prácticamente ni se ve. Bien, aquí hemos puesto un saquito de sustrato de 3 litros del de Trópica, de acuerdo. Hemos puesto un poquito de sustrato nutritivo y por si queremos plantar un poquito de planta en sustrato. También lleva un poquito mezclado el de gambas, de acuerdo, el gel de gambas. Por si queremos poner alguna gamba, que la hay, de acuerdo, pues también podemos aventurarnos. Con lo cual, sustrato nutritivo y un poquito del de gambas, del gel. Luego, la roca tronco petrificado, roca tronco petrificado. Esta, pues no sube las durezas, no altera los parámetros y, pues bueno, lleva un ramillete de plantas. Es bucefalandra bukit-kelam, anubia petit y anubia bonsai. Y bucefalandra quedagán, también lleva un poquito de huipin moss. Es un acuario con 5 variedades de plantas, 4 o 5 variedades de plantas, no más. Y es más que suficiente. No necesitamos CO2 en este tipo de acuarios, no requerimos, pues, que haya CO2. Con una luz tenue es suficiente. Si quieres poner CO2, puedes. Cuanto más azúcar, más dulce, pero no es necesario. De acuerdo, en cuanto a la iluminación, tenemos una Lady Smart de Aquael de agua dulce con la carcasa blanca. También la tienes en carcasa negra. Y tenemos un filtro de mochila pequeñito, Versamax Mini, pero también te puede valer el Tidal 35, que es, yo creo, el más óptimo y el de mejor calidad, aunque es un poquito más grande. Bien, ¿qué tareas de fertilización le realizamos al acuario? Pues bien, nosotros realizamos un mantenimiento semanal. Vaciamos un tercio de agua del acuario y limpiamos los cristales con perlón o con la cuchilla, si hay alga muy incrustada que cuesta con el perlón de quitar. Repaso el renglón entre el sustrato y el cristal y aspiro con un tubo muy fino, aspiro, no sifono, aspiro la parte de grava más afectada, más dañada, con más suciedad. Y, pues, si es necesario, repongo con un poquito nueva. Bien, ¿podo alguna planta? Si es que lo requiere, si no lo requiere, no la podamos. Y, posteriormente, añadimos agua osmotizada o mineral, ¿de acuerdo? Nunca del grifo, ni nunca agua que contenga cloros, ni metales pesados, ni durezas, ni alcalinidad alta, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos llenado de agua, lo que me hago es, me adiciono el Clearwater, el Vitamix, le echo un poquito de cloros por si las moscas. Adicionamos el Flourish Advance, también el Green Game Plus y ya, pues, por último, me adiciono al día siguiente los nutritivos como el Brightica y el Specialized, por ejemplo, o el Mineral o el Flourish de manera sutil. Este acuario, pues, con un poquito de potasio y un poquito de macros en medida baja es suficiente. Aquí estamos echando dos pulsaciones de potasio, dos mililitros de potasio al día y después, por ejemplo, me añado una pulsación de mineral cada tres días o una pulsación de Specialized cada cuatro días, también es una fertilización óptima, ¿de acuerdo? Sin más, tampoco hace falta mucho más. Bien, animales que tenemos aquí, pues, tenemos caracoles, tenemos la neocaredina Blue Diamond y, pues, solemos poner peces, pero la gente viene, los compra, se los lleva y van rotando. Pero, Rasbora maculata, Rasbora brigitai, Amandais, Rasbora cubotai también, Rasbora spei, pues, bueno, todas estas especies han tocado este acuario y, pues, los peces entran, salen, la gente se los quiere llevar, los pescamos y vamos cambiando, pues, la vestimenta. Bien, os hemos explicado este, vamos a explicaros el otro, el otro es un acuario, pues, tipo cubo, 25x25x20, es tipo cubo, es un Salo, es distinto al anterior en su fisonomía y también un poquito en el equipamiento que lleva en el interior. El equipamiento técnico es similar, es igual, el Versamax Mini y luego lleva la Lady Smart Aquael para agua dulce y plantados con carcasa negra, a diferencia de la anterior que era blanca. Bien, deciros que estos acuarios máximo les tenemos 7 horas de luz al día, no más. Este lleva colorado sandeada con roca ocre, la bastón, la ocre, la volcánica naranja, con un bonsai, lleva un bonsai pequeño de la talla S y, pues, hemos decidido poner unas anubias en las copas, en vez de hacerlo clásico con musgo, que es el típico, lo que siempre se hace, pues, hemos decidido hacerlo con anubia petit y bonsai, las más pequeñas y hemos aprovechado la caída de raíces para que, pues, lloren y hagan un efecto de árbol viejo, como los ficus, por ejemplo. Y poquito más, no lleva mucho más, a diferencia del anterior, este no lleva sustrato nutritivo, lo cual solo hay que abonar a nubias, no hay que abonar nada más, con lo cual una pulsación de potasio, un mililitro de potasio al día y tres mililitros de Specialized repartidos durante toda la semana, cada dos días, más que suficiente. En cuanto al mantenimiento, es igual que el anterior y los productos a añadir los mismos, ¿de acuerdo? Recuerda, los productos nosotros los separamos en varias familias, lo que son acondicionadores, lo que son los anti-algas, los nutritivos y el hormonado, ¿de acuerdo? Los acondicionadores son los neutralizadores de cloro, los neutralizadores de metales, el complejo vitamínico, luego los anti-algas, pues, el Excel y el Easy Carbo, ya sabéis que hacen el resto. Clarificadores, por ejemplo, pues, el Clearwater y el Neoclean de Acuarrío funcionan perfectamente. Luego, también los nutritivos, pues, tenemos varias vías, tenemos Sitchin, tenemos Ada, tenemos Trópica, tenemos Acuarrío, ¿de acuerdo? También tenemos Azo, también, son marcas muy potentes, cualquiera de ellas nos vale. Si quieres que te asesoremos sobre alguna en concreto, nos llamas y te lo decimos. El hormonado, Green en Plus y el Advance. Y esos productos son los que vamos gastando en toda la galería. Y bien, pues, bueno, hoy nos hemos decidido, tanto Luis como yo, a probar de realizar un vídeo completamente distinto a los que solemos realizar con pizarra. Creemos que hay que respirar un poco de la pizarra y la teoría. Hoy tocaba actividad extraescolar. Hemos salido de excursión por la tienda y te hemos traído estos dos acuarios. Si tienen tu aprobación, si te ha gustado, si quieres que sigamos con los acuarios grandes y que compliquemos un poco la cosa, necesito likes, comentarios, que veáis los vídeos. Y por vuestra parte necesito ver que os molan, porque hacer un contenido que no os gusta, pues no es lo suyo. Con lo cual, lo vamos a dejar aquí. Si Luis no me dice lo contrario, espero que haya sido de tu gran agrado. No digo nada, lo digo todo. Nos vemos el siguiente domingo. ¡Chao!